Están la X, la Y y la Z, la generación moderna, la más moderna, la del riesgo y adrenalina. Están la de siempre, la de mañana, la generación de última generación. Está la de los yuppies, la de los rebeldes, la generación perdida y la de los millennials. Hay un nombre para cada generación y se supone que el año en que naciste marca la tuya. Se supone. Se supone.